El alcalde Carlos Ocariz activó los comités por el rescate de la democracia en el municipio Sucre del Estado Miranda junto a otros dirigentes políticos. Los vecinos asistieron a la juramentación donde se les informó el objetivo de esta nueva modalidad de organización ciudadana. Estamos, vamos a juramentar a cerca de 400 comités por rescate de la democracia. ¿Para qué? Esto es importante. No solamente masificar la lucha, sino también el contenido de la lucha. La organización comunitaria es fundamental en esta lucha que estamos dando, que es el rescate de la democracia y que es el rescate de la constitución. A partir de ahora, todos estos líderes que están acá, que ustedes van a ver ahora, tanto sus caras como sus corazones, ellos son los que van a estar en nuestra comunidad organizando al pueblo, informando qué significa un fraude constitucional, qué significa que se vulnera la constitución y se elimine y se genere una nueva constitución sin consultarle al pueblo. Adicional a eso, tenemos que llevar este contenido al barrio, a la comunidad, a la escalera, al edificio, a la organización. Que esta lucha sea masiva, no sea solamente de los diputados, no sea solamente de los alcaldes, no sea solamente de los gobernadores, no solamente sea de la erigencia partidista, sino que sea del pueblo, completa, masiva. Hoy en día, gran parte del país quiere un cambio. Eso hay que transformarlo en mensaje, en contenido, y hay que llevarlo a las escaleras de los más pobres, a las organizaciones de la clase media, a también a los que más tienen. Hay que masificar este mensaje, y no solamente masificar el mensaje, sino democratizar la lucha. Uno, informarse y buscar la información de los CRD a las 7 de la noche, en las redes que ya les vamos a colocar. Dos, los que no tengamos como acceder a las redes, pongámonos de acuerdo con alguien que sí, y vía SMS nos informamos la tarea después de las 7 de la noche. ¿Para qué? Para comunicarla a mi edificio, calle, esquina, vereda, escalera, o donde nosotros nos ubiquemos. Y tres, ejecutemos al otro día la tarea que nos da el CRD. Son las tres cosas. Durante el acto fueron juramentados los responsables de cada calle y urbanización en la organización de las comunidades. La dirigencia política resaltó la importante labor de estos representantes para sumar a los ciudadanos, despertar conciencia ante la crisis del país y realizar protestas con objetivos claros y de manera efectiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!